Lo ataron de pies y manos y lo degollaron sin piedad. Un anciano de 80 años, identificado como Javier Quispe Arias, fue asesinado en su bodega y agente Zarita, ubicado en Paseo Labreña, 448, en pleno centro de Huancayo. Según se supo, el señor se quedaba a dormir en la tienda todos los días. Una pena porque nos hemos dado la impresión de que era un vecino de nosotros que normalmente nos solíamos encontrar. Muchas veces hemos platicado, pero bueno, es una desgracia realmente para nosotros como vecinos, porque lo hemos estimado, lo conocemos de muchos años y ver esta escena es lamentable. ¿Ustedes no notaron alguna presencia de alguna persona sospechosa o gente que estaría transitando por acá de manera...? En realidad, toda esta semana que ha pasado, hemos visto a dos personas extranjeros varones estar acá, venezolanos. Entonces, pienso que ellos quizás han estado viendo el movimiento de los señores, porque normalmente el señor es el único que atendía en la tienda y al costado a una señorita que suele ser agente BCP. Los vecinos manifestaron haber visto dos sujetos de nacionalidad extranjera en la bodega esta última semana. Justo donde está la Puerta Blanca, ahí en ese lado han estado los dos venezolanos. ¿Toda esta semana? Toda la semana venían. ¿Son dos varones o una mujer? Dos varones. Son dos varones altos, uno es de una contextura gruesa, el otro más delgado, de test un poco oscuro, medio morenos, pero como te digo, podrían ser ellos, de repente han visto el movimiento del señor, ya que él siempre, como te digo, solía estar solo en la tienda, ¿no? El grito de auxilio que dio una joven fue lo que alarmó a los vecinos del lugar a las ocho y media de la mañana, hasta donde llegó la Policía Nacional verificando el cuerpo del anciano inerte sobre el piso de su habitación en posición de cúbito ventral. Por acá a veces ni vienen los policías. Por ejemplo, acá debería haber bastante control a las dos, tres de la mañana, ahí no hay nadie, la gente lo más pasa. ¿Qué es lo que le ha dicho, en todo caso, ahora, en qué composición, en qué condición lo han encontrado al señor? Ay, no le puedo decir, la señorita ha abierto la puerta y ha entrado y lo han encontrado ahí, sentado en una silla. Con cintas de embalaje, los asesinos ataron sus manos y pies en medio de un charco de sangre. Sus verdugos lo habrían degollado. El octogenario fue hallado sin vida por la joven que lo ayudaba en la tienda y que llegó a las ocho y treinta de la mañana. Y al no poder ingresar, demoró un poco en hacerlo, hasta que descubrió el cadáver. También, cuando llamamos, no nos hacen caso, hay muchos. Domingo así, estaban pasando unos delincuentes. Le llamo a la policía a serenazgo, no, no vinieron, era la una de la tarde. ¿Entonces se siente insegura aquí en Don Cayo? De todas maneras, sí, yo me siento bien insegura. Por allá, por la calle Lima, peores, que es más silencio, junín. La policía acordonó el lugar por varias horas hasta la llegada del fiscal, para luego derivar el cadáver hasta la morgue de Hualguas para la necroxia de ley. ¿Entendido? No te gozaban, no te gozaban. No te gozaban. Se han tomado todo. No te gozaban, no te gozaban. No te gozaban.